Municipalidad de Cerro Colorado, Sembrando Progreso Deportivo Recreativo, en el Sector Perú 1 de la Asociación Urbanizadora Perú-Adeo, con una inversión de 1.208.545.70 nuevos soles. El mini complejo tendrá un área total de 2.326 m2, donde se construirá una plazuela central rodeada de área verde, veredas interiores, así como cerco perimétrico y veredas exteriores, además de implementación de área verde, sembrado de plantones, flores ornamentales, así como colocación de bancas y tachos metálicos. Estamos dando inicio a la obra porque ya tenemos todo el material, tenemos todo el cemento, piedras, fierro y todo lo que es necesario, al residente de obra, al supervisor de obra, al almacenero y a todos aquellos que son necesarios para que trabajen. Muy bien, hoy día damos inicio a esta obra, no debe paralizar por ningún motivo, porque todo tiene, no tiene por qué paralizar. De otro lado, la autoridad de DIL informó sobre el inicio de la construcción de otro mini complejo recreativo en la Asociación de Vivienda Chachani 1, que contará con una loza deportiva multiusos, área verde con juegos recreativos, cerco perimétrico de malla metálica y malla rachel en la loza. Los trabajos se ejecutan en la modalidad de administración directa, con un presupuesto de 606.038.94 nuevos soles, indicó la autoridad cerreña, tras recalcar que en estos pueblos se requiere trabajar a mil por hora para darles todas las comodidades y la calidad de vida que merece. Por parte de la municipalidad, porque cumplimos con nuestros compromisos, y por parte de la población, el agrado de que después de muchos años de gestión, ahora van a poder gozar de un complejo deportivo del agrado de todos ustedes, por sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!